Nosotros desde el año pasado venimos haciendo controles, esos controles son solamente preventivos, esto es, a los ciudadanos que detectamos que no tienen cumplida la obligación, le informamos que debe hacerlo. La etapa que sigue, que en realidad yo decía que nosotros pensábamos que llegaba antes, y en una de esas fue ansiedad y tuvimos alguna demora, que íbamos a empezar en mayo, es inminente que estos operativos solamente preventivos se transformen en sancionatorios. Con una novedad, que es la siguiente, como al municipio no le interesa en realidad salir a hacer multas, porque no es ese el propósito, de hecho de eso venimos hablando desde el primer día. Si no hubiéramos empezado a hacer multas desde el primer día, en realidad lo que nos interesa es que los autos entren en condiciones, con lo cual desde la Secretaría hemos propuesto, y así va a ser inicialmente, que aquellas personas que en los procesos sancionatorios sean encontradas en infracción a la inspección, la multa o la constatación de la infracción que se le haga en ese momento va a ser canjeable dentro de los días hábiles posteriores por la inspección técnica. Con la idea de que en realidad el ciudadano no pague ninguna multa si hace la inspección técnica, y en definitiva el valor de la multa y el de la inspección es muy parecida, con lo cual lo que intentamos, reitero, es no tener, o que no quede duda que lo que motoriza el municipio no es recaudar multa ni salir a sancionar, sino que efectivamente todos cumplamos con la obligación. ¿Por cuánto tiempo sería este sistema de canjear la posibilidad de la sanción para que vaya a cumplir con la ITB? Está buena la pregunta. Yo diría, el tiempo, no tengo un tiempo hoy, no tenemos hoy un tiempo definido, pero va a tener que ver también con la respuesta que tengamos, con la respuesta que tengamos no solo de la gente frente a esta propuesta, sino también la respuesta que tengamos de las plantas, es decir, vamos a ir evaluando. Pero reitero, si hay una directiva clara que nos ha dado el Intendente en la implementación de esta nueva cultura de la ITB en Córdoba, es que tenemos que dejar claro que lo que nos interesa es que pongamos los autos en condiciones.